Este es el grupo de personas. ¿Quién pinta así? ¿Hay un grupo de personas que sí pintan así? ¿Que se dice que tienes un grupo de personas o dónde las pintan así? Sí, pero tienes pequeños. No, ¿vale? Entonces, veremos cómo el arte infantil va a ser muy importante para el arte del siglo XX porque tiene tanta la manera que tenga la manera capaz de resumir a lo básico de la figura humana. Es decir, el cuerpo puede ser una línea, la cabeza puede ser un círculo o al lado. Y además, pese a que reduce a lo básico, a lo básico, la forma de la anatomía del cuerpo, ellos siempre encuentran una relación directa. Si tú a un niño le dices que puede ser una persona en su familia y la pintas así, para ese niño, este hijo siempre va a ser esa familia suya. No se pertenece nada, pero yo sí que encuentras esa relación. Entonces, esa manera de ir a la paz.